Música Le pediré que limpie mi ser Le pediré que me guarde en su camino Estoy seguro que sí lo puede hacer Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Y que seas tú mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Oh, qué hermoso amor de Dios Oh, qué hermoso amor de Dios Aleluya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Gracias.